Hoy vamos a reaccionar a todos los Ruas Yourself de Karina de Marina. Me está entrando la nostalgia cuando yo reaccionaba a los Ruas Yourself. Me ha salido este TikTok y la verdad que me ha hecho daño en el cuarzoncito. Pone, de pequeña me gustaba mucho un youtuber que reaccionaba a los Ruas Yourself. Su nombre, y soy yo, que me hice una foto hace 5 o 6 años. Mayanielo, creo que era así como se llamaba. Y todos los comentarios, os juro que vi absolutamente todo lo que subía. La lámpara de los likes, yo también lo veía, lo amaba. Qué triste me acabar de traer muchos recuerdos. Qué fuerte, ni me acordaba de él. Dios, no me acordaba de él, lo amaba. Dios, mi infancia, era el mejor. La infancia de muchos. Pues esto me ha hecho mucho daño en el corazón. Y me han dado muchas ganas de reaccionar a Ruas Yourself. Entonces, vamos a hacer una cosa. Hoy vamos a reaccionar a los 3 Ruas Yourself que tiene Karina Marina. Pero fijaros lo que tengo preparado. Tengo preparado una tier list con todos los Ruas Yourself. Incluso el mío. Diciendo si es bueno, si es muy bueno, si está bien, si no está bien. Todos los Ruas Yourself, eh. Qué recuerdos es esto, Dios mío. ¡Dios! Entonces, si es muy apoyado este vídeo, traemos mañana o pasado mañana un vídeo reaccionando a muchos Ruas Yourself. Tiene un ranking para mí de cuáles son los mejores. Full infancia. Full hace 5 o 6 años, eh. O sea que vamos con Karina Marina. Así que si es muy apoyado, mañana o pasado mañana tenéis este vídeo. Nos remontamos a hace 6 años, primer Ruas Yourself de Karina Marina. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando. Vale, esta canción es de hace... Karina, te lo va a contar. Hostia, qué cambiada está, ¿no? Te cuento lo que me dicen mis skaters YouTube un día. ¡Shh! Hostia, qué chiquitita está aquí. Que eres niña consentida y que te pongas a este trrrr. Que tienes velas de loca y que no te sabes maquillar. Dios, es que yo reaccionaba, Karina Marina, en esta época, eh. Eres niña presumida y patética. Hola, eres hater mega plus. No me haces daño niña engreída. Buah, qué temazo. Fíjate, fíjate, fíjate. De mí dicen que soy un poquito friki y no es así. Claro, aquí era Karina Marina, ¿no? Estaba Karina, que era la estudiosa, la deportista y la otra era como la pijilla. Muy gorda y muy delgada como un fideo. Que mi baile te espanta. Que yo pierdo el ritmo. Es que era un temazo esta canción. O sea, yo me acuerdo que era como... De mí dicen que soy un poquito friki y no es así. Lo que de hecho la parte de... Muy delgada como un fideo. Que mi baile te espanta. Que yo pierdo el ritmo. Odiame y ponte gafas. Porque yo triunfaré. Y me cruzaré así. Un poquito para allá, ¿no? Por ser yo misma. Vale, ok. Y es que soy anormal. Tarrada y animal. Tengo carisma. Vámonos. Oh, ya lo ves. Ya lo ves. Ya lo paso en el corte inglés. Y me... Ya lo ves. Ya lo ves. La, 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 la. 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 Y luego la parte de José Cero, ¿no? Que siempre hacía rap. Polestando intimidarte. Pero por si no lo saben. El diamante es inrayable. Karina es puro arte. Marina es fuego. Claro, también de verdad que se puso de moda que tú hacías tu royusel y después había una parte que te defendías. Yo era fiel defensor a que el challenge royusel es toda la canción criticando a tu tupe. Pero bueno, había una moda de como que te defendías, ¿no? La segunda. Mucho mejor producida. Pero bueno, más o menos igual, ¿no? Con un poquito de defensa. Es lo que dice aquí, ¿no? Tus palabras me arden, pero mira. Pero no me van a importar, la calidad es la clave. Se defendía un poco. Y luego la parte de José Cero. La parte de José Cero siempre como que la defendía, ¿no? Cinco años del último royusel que hizo Karina de Madrid. Cinco años de los cuales Karina ha pasado de tener 12 a tener 17 años. Vamos a ver este royusel completo porque me parece impresionante. Quiero que lo veáis. Yo lo he escuchado un poquito, no entero. Me parece espectacular. De los mejores royusel que yo recordaba. O sea, ahora mismo, para mí, esto lo pondría incluso en el top alto, ¿eh? Crítica a fuego. Escucha. Vamos a ver. Royusel especial cinco millones. El último fue especial un millón. Especial cinco millones. Vamos a ver esto, ¿eh? Por cierto, una cosita. Somos cuatro millones novecientos noventa y dos mil. Faltan ocho mil personas para los cinco millones. ¿Llegaremos hoy? Son muchos, pero si os suscribís todos y todas, tendré que hacer algo especial para los cinco millones. Escucha. La producción guapísima. Pregunta si bien así, así doy asco. Si mira mi perfil un payaso. Que no hace reír un fracaso. Que no sabe vestir ni increíble. Y súper infantil, no te aguanto. Lo que es la producción ha mejorado muchísimo. La letra ha mejorado muchísimo. Lo que es toda la vestimenta. Lo que es en sí toda la producción del vídeo. Es una locura. Como canta también. Como ella interpreta en la cámara. Pero es que, fijaros la letra. Me hace sufrir un espanto. Te deberían prohibir poco femenino. Pero de las boobies. Es mucho cringe. Qué asco. Bailas horrible. ¿Cuál? Deja las redes. Pero vuelvas. Me caes mal. Es aportable. En tus conciertos, solo y niños. Eras mi pan, yo ya no te sigo tú. ¿Por qué no has crecido tú? ¿Por qué no has crecido tú? Es que me da esta pena. Mira, yo escucho este reyusel y me da pena caería marina. Chao. Y bueno, ¿y esta parte? Es que está muy guapo. Oh, oh, oh. En tus conciertos, solo y niños. Eras mi pan, yo ya no te sigo tú. ¿Por qué no has crecido tú? ¿Por qué no has crecido? Es que, tío, me flipa, ¿eh? Es espectacular. Y viene. Y la cara de exagerada, tío. Y la del culo, tío. Está guapísimo. Mira. Mira. Está guapo, ¿eh? Está guapo, hombre. Tendrá que venir la parte de José Serao, ¿no? Como todos los rollos, ¿eh? Oh, 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 oh. Parte de Electro, vámonos. Mira como un huevo, mi T-U-L-O. Ay, yo no rebotan tus comentarios. Mira como un huevo, mi T-U-L-O. Deja tu reseña, que sé que te enfadó. Exagerada. Me he criado. Retrasada. ¿Qué? Está guapo, ¿eh? Mira como un huevo, mi T-U-L-O. Ay, yo no rebotan tus comentarios. Mira como un huevo, mi T-U-L-O. Deja tu reseña, que sé que te enfadó. Exagerada. No sé ni lo que digo. Ups, creo que he roto algo. Me flipo porque no es comercial, ¿veis? Es un rollousel, rollousel. Porque ella podría haber hecho más un requetón, incluso defendiéndose, incluso ella atacando. Y seguramente hubiese tenido mucho más visitas. Pero lo que es un rollousel, rollousel, en plan crítica a muerte, típica frase que yo decía mucho. Me gusta la crítica a muerte. Pues esto es crítica a muerte, con nada de defensa. Lo único que defensa tiene es que los comentarios le rebotan en el culo. Ya está. Se dice, se está atacando. Podrían ser más creativos. ¿Sabes? Me parece muy interesante. A pesar de todas las críticas, sigo siendo yo misma. Llevo 6 años leyendo comentarios negativos. Y sabéis qué, me han hecho más fuerte. No me importan los haters. Lo que de verdad me importa es seguir creciendo. Como persona rodeada de la gente que me quiere. Que sois vosotros, amorcitos. Que nada ni nadie os haga cambiar. No abandonéis vuestros sueños. Alejad a las personas tóxicas. 5 millones, os quiero. Al final, este rollousel, creo que, bueno, es un especial 5 millones. Es un especial donde se ha atacado a muerte. Donde lee los comentarios de la gente. Y la verdad que es eso. A mí me flipa, ¿no? La crítica a muerte me flipa y me encanta. Así que nada, gente. Yo espero que os haya gustado este vídeo. Ya sabéis, si queréis que volvamos un poquito a los rollousel, pues deja un pedazo de like y suscríbete. Un beso, un abrazo, un te quiero, un adiós. Nos vemos en dos toritas con un vídeo muy interesante. Chao, chao. Suscríbete, suscríbete. Si te has reído, aunque sea un poquito, dale a like. Este vídeo mola más, pero el próximo ya verá. Pero nosotros siempre disfrutamos. Suscríbete.